Puede establecerse cualquier mecanismo de diálogo con cualquier sector del centro histórico, ya sea de comerciantes en cualquier zona del mismo. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad recalcó que la suspensión de la seguridad privada en mercados se debe a la continuidad de las investigaciones. Hay que comprender que hay un caso en investigación y que esta investigación también le da la facultad a la Policía Nacional Civil, de acuerdo a la Ley de Servicios Privados de Seguridad, de tomar cualquier medida preventiva, como en este caso se ha hecho de suspender temporalmente la prestación del servicio. En otro tema, desmintió que los nuevos escáneres en centros penales dañen la salud de aquellos que son sometidos a estos controles para evitar ilícitos. Este sistema es de última generación y tiene todos los estándares que el sistema de salud y la normativa internacional requiere. No causa ningún daño al organismo. Por otra parte, confirmó que el incendio registrado en el predio de vehículos decomisados por la policía, conocido como Changayito, en la calle que conduce a Huizúcar, fue accidental. La mayoría de vehículos que estaban en ese lugar son incautados por la Policía Nacional Civil, algunos ya prácticamente en una condición de inservibles y sujetos ya a los procesos de cada uno de los tribunales que tienen a su orden. Para el noticiero, Silvia Hernández.